Con el foro Una sola región, muchas oportunidades de negocio, arrancaron los trabajos de la Comisión Sonora Arizona en su edición 55 y cuya reunión plenaria será encabezada este viernes por el gobernador Guillermo Padrés y su homóloga Yanis K. Brewer, Luis Erasmo Terán Balaguer, secretario técnico del Ejecutivo Estatal, dio la bienvenida a este foro inaugural del encuentro binacional denominado Este Año, La Energía Transforma a Sonora y Arizona, que busca fortalecer la competitividad, sustentabilidad, seguridad y calidad de vida de los ciudadanos de ambos estados. El secretario de Economía habló de los retos para seguir haciendo negocios con Arizona desde el punto de vista industrial y cómo se puede fortalecer la cadena de suministros a partir de la participación de empresarios sonorenses en la misma industria.